hola bonitas cómo están espero que muy bien miren pues en esta ocasión les quise dejar estos patrones de cenefas para que puedan decorar sus manteles y sus servilletas todas son súper fáciles de hacer y les quise compartir los patrones por si les gusta alguna para que la puedan copiar y bueno si quieren que realicemos aquí en el canal el paso a paso de alguna de ellas o de todas háganmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios para que yo las pueda ir considerando para trabajarlas aquí con ustedes y bueno de lo contrario si las quieren ir trabajando ustedes pues también espero que las realicen no olviden compartirme sus fotos de sus muestras en nuestro canal de facebook crochet y tejidos y también aquí abajo no olviden dejarme sus comentarios regalarme su like y suscribirse al canal si es que no se han suscrito así que pues espero todas estas muestras les gusten un montón recuerden que son para servilletas o también para manteles la mayoría son de tamaño mediano no quedan muy grandes así que consideren también la parte del tamaño y pues sin más bonitas les mando un beso enorme que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye bye